Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final yo soy quien va a perder Ya no tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres todo fatal, que no quiero tocar Por favor vete allá y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Haz de cuenta que fui como un dueño fugaz Yo seré para ti una aventura más Destello Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final yo soy quien va a perder Ya no tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres todo fatal, que no quiero tocar Por favor vete allá y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no quiero que tú me vuelvas a buscar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Un amor de verdad Haz de cuenta que fui como un sueño fugaz Yo seré para ti una aventura más Te amo los dos, déjame continuar Gracias.